Y ya estamos con Mercedes Sosa que nos lleva al encuentro del querido compañero Jorge Crenes. ¿Cómo le va Jorge? Buenos días. Buen día Néstor, buen día audiencia. Acá estamos, primaveralmente, ya empezó el tiempo bonito, se demoró, pero acá estamos. Le voy a hacer un chisme corto para que vea hasta dónde llega el poder real. Vio que, no sé si usted está enterado, hay una cantante que hace meses que la gente está acampando para ir a verla, Taylor Swift. Muchos aprovecharon algunas cosas que ella dijo para usarlas contra Mirai, cosas que viene bien. Pero el avión donde ella llegó es de Piñeiro, un gorila importante que siempre ha hecho denuncias por el tema de los aviones y se hizo famoso con eso. ¿A quién ataca en ese avión privado donde vino Taylor Swift? A Irán. Es así. Le hizo un ploteo hablando en contra de Irán, más allá si la razón es menor o mayor o si es justa o injusta, utilizó a Taylor Swift, que se bajaba del avión, cosa que deben haber salido en todas las fotos de todo el mundo, para atacar a Irán. Eso es este sistema y cómo se mueve. Pero bueno, vos tiraste un título muy fuerte para hoy. Me gustaría que lo desarrolles porque creo que es muy, muy importante. Mi ley en Netanyahu. Sí, claro, claro. Los que quieren hacer explotar todo, los que quieren reventar todo, los que no les importa nada más que la propiedad privada y la ganancia de unos pocos, forman no solamente una fuerza política en la Argentina, que lamentablemente ha tomado fuerza, sino que responden a una línea histórica, a una teoría económica, que se enseña a las universidades, que se estudia. Jorge, Jorge, se está escuchando mal. Me dice Carlitos Dimare que te llama ya inmediatamente por teléfono, porque no nos queremos perder tu columna. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, perfecto. Dale, y seguimos aquí en Salir por Arriba. Voy a aprovechar para darte los números de WhatsApp, el 1126908496, 1126908496. También decirte que la temperatura va increyendo de 19 grados para arriba. Hoy va a ser un día lindo, caluroso. Y ya estamos en conexión nuevamente, gracias a las manos mágicas de Carlitos Dimare con Jorge Creines. Adelante, Jorge. Bueno, entonces, esta teoría de la que estamos hablando, el ultraliberalismo, se expresa en todo el mundo se expresa en todo el mundo de distintas maneras. Yo creo que en este momento de crisis del sistema hospitalista, especialmente de los Estados Unidos, del surgimiento de nuevas alternativas y de polos de poder a nivel global, empiezan a actuar de una manera más decidida y adoptan un enfoque guerrerista que se ve muy claramente tanto en Ucrania como en el Medio Oriente ahora con la tremenda agresión contra el pueblo de Palestina. Y también esto tiene que ver con el surgimiento de grupos denominados neonazis en distintas partes del mundo y con la profusión de la divulgación de ideas de esta naturaleza, de que hay que privatizar todo y que el Estado es una mafia y todas esas cuestiones. Cuando el Estado es la fuerza que puede limitar al poder de los que tienen el dinero en favor de los sectores desposeídos y de las grandes mayorías populares. De manera que hay una interrelación entre, por ejemplo, figuras como Netanyahu y Selenki, que son los alfiles en este ajedrez fascistizante, ultraliberal y guerrerista, y también represivo de los pueblos cuando hace falta, por un lado de gente como Biden y como Trump, que son los políticos, pero también son la expresión, aún estos políticos, de estos grandes grupos de poder que manejan los grandes fondos de inversión y esos grandes fondos de inversión se han ido apropiando inclusive de las economías productivas de los países. Se habla de un capitalismo financierizado, es decir, el capitalismo actual, esta es la vanguardia del capitalismo actual, el interés, los seguros, los llamados productos bancarios, y las tarjetas de crédito que tienen endeudado a la mayoría de la población. En fin, pero estos son los verdaderos dueños del poder global. De manera que están en una misma línea. Por eso decía, veamos la franja de Gaza e imaginemos la Argentina, porque siempre lo digo, la franja de Gaza es algo muy parecido visualmente al municipio urbano de la costa. Es una zona costera sobre el Mediterráneo oriental, con unas playas hermosas, pero en la franja de Gaza, a diferencia de nuestro municipio urbano de la costa, no hay mayoría de casitas bajas o zona campesina o de campo, sino que hay una cantidad enorme de población que vive allí asinada, en campos de refugiados muchos de ellos, y que está siendo en este momento directamente asesinada, hay un genocidio que se está produciendo en esta circunstancia, a los efectos de agrandar el portaaviones que tiene Estados Unidos en la región, que es el Estado de Israel, al margen de la buena voluntad que un sector de judíos, que incluso son progresistas, pueden llegar a ser hermanos nuestros, también dentro del Estado de Israel, que sufren y protestan contra esta situación. Pero el hecho cierto es que la dinámica del capital conduce a estas situaciones, porque el capital va perdiendo fuerza en su tasa de ganancias, para preservar la tasa de ganancias, concentran cada vez más en pocas manos la riqueza y el poder, y esto produce una situación de concentración de riqueza y poder tan intensa, que dificulta cualquier expresión democrática, cualquier desarrollo nacional, popular, en cualquiera de nuestros países. Y si gana mi ley, bueno, seguramente no van a bombardear Buenos Aires, ni ninguna de nuestras grandes ciudades, pero van a bombardear la democracia, van a privatizar, nos van a dejar sin seguridad social, sin salud pública, sin educación pública, y todo lo que están diciendo y anunciando con ese desprecio que tienen por todo lo popular, por lo cual tenemos que asimilarlo, ¿no? El título en breve, como tiene que ser todo título, es mi ley es Netanyahu, por la gravedad que alcanza a los de Palestina en este momento, pero mi ley es el Enki, mi ley es Biden, mi ley es Donald Trump, y mi ley es Templeton, y especialmente BlackRock, y todos los grupos financieros que se van adueñando poco a poco, como el agua argentino, como el río Paraná, como quieren apropiarse del litio, quieren apropiarse otra vez de nuestras empresas del Estado, privatizar las que recuperamos, y mantener privadas las que todavía lo están, de manera que asistimos a esta cuestión que se va a dirimir en las elecciones del 19 de noviembre, y entonces me pareció excelente la síntesis que se hizo al final de la clarísima exposición de Batella hace un ratito en el programa, cuando decía, no hagan un voto delincuencial, no hagan un voto cómplice con esta cuestión, es verdad que vienen con herencias neopascistas, pero este ultraliberalismo delictual, delictual, delictivo, me parece que es el tema que hay que poner más sobre la mesa a la hora de lograr que se defina mucha gente honesta, confundida, que puede llegar a votar por este futuro de desgracia para todo el pueblo argentino. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, tengo algún problema con los micrófonos. A ver ahora. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Carlitos? Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás, Jorge? Yo te estoy, te estoy escuchando, te estoy escuchando. No, no, te quería, no, tuve un problema con los micrófonos, pero quería resaltar dos cuestiones. Una, siempre que pensaba en gafas, yo no estuve en la zona, digo, ¿cómo graficarlo de una manera para que la gente entienda de qué estamos hablando y que generar mayor empatía? Y cuando dijiste el municipio urbano de la costa, un municipio donde vuelvo asiduamente porque trabajé ahí, ahí empecé a hacer periodismo, me sirvió para entender. Aquellos que recorren la costa, que son millones de argentinos, pueden ver que es una franja que va de la ruta 11 hasta la costa. Claro, acá hay casas bajas, algunos edificios, pero Gaza son edificios, y es eso, supongamos, Israel estaría del otro lado de la ruta 11 avanzando hacia la costa constantemente y eliminando edificios, gente, hospitales, eso es lo que sucede y me, me, digo, no iba a decir me gusta, digo, entiendo para que la gente pueda comprender de qué estamos hablando. Es arrastrarlo hacia la costa y con una salida hacia Egipto o alguna salida que tenga por ahí, por eso se dan el lujo de decir, bueno, que se vayan todos a Egipto, es tremendo esto y la buena relación que vos haces con el poder económico, son delincuentes. Cuando vos decís que BlackRock, Biden, los mismos personajes están, a ver, BlackRock se está quedando con todas las ganancias de los fondos, con los fondos de inversión de los activos que se queda de Ucrania. Lo mismo sucede con el apoyo a Israel en armas. Digo, ellos no arriesgan nada. Y con la famosa de la externa argentina, esa fuga de capitales ¿a dónde fue? Claro. Y acá vivimos un bombardeo constante. Obviamente no es el bombardeo real y concreto de las bombas, pero ya nos llevaron en todos estos años desde los 90 para acá aún rescatando los tiempos de Néstor y Cristina que no se pudo recuperar y por eso están tan duros en este momento y tiran a los Millet y los Macri porque este es un buen momento para recuperar muchas empresas del Estado que son las que garantizan la acumulación de capital en manos de los ciudadanos para poder dar pelea a estos monopolios que encima buscan de una manera delincuencial fugar la plata sin que nadie les diga nada o sea hacer lo que quieren entonces un día te juegan con el dólar otro día te juegan con la nata son los mismos son los delincuentes son los que están detrás del gobierno que se postula y que piensa llevar adelante si llegar a ganar no solo Dios no lo permita el pueblo no lo va a permitir y nosotros tampoco que gane la fórmula Milley-Macri pues ya es una fórmula muy clara y esto es lo que provoca inflación lo que provoca que el salario no alcance para llegar a fin de mes esto es lo que provoca toda la situación difícil de la economía que tenemos en la Argentina esto hace que se cierren fábricas que tengan problemas las pymes etcétera etcétera de manera que bueno a veces decimos con mucha facilidad todo tiene que ver con todo pero a nivel global asistimos a un capitalismo tan concentrado que domina salvo en aquellos lugares que se le confrontan que se le plantan como nuevos centros polos de poder algunos países hermanos que tienen procesos de independencia nacional y de dignidad muy fuertes y de justicia social bueno en los países donde donde tiembla la mano para darle lo que merecido a esta gente bueno ahí el pueblo sufre las consecuencias así que ese voto cómplice es el que hay que evitar en este momento electoral argentino tan delicado pero que necesita algunas definiciones más fuertes ¿no? si además quiero rescatar esto como comunicador a veces en el campo nacional y popular nos cuesta hacer síntesis y jugar con eslogan el debate de ayer se vio claramente como Villarroel utilizaba todos los eslogans que tiran los medios para pegarle a Rossi y a veces nosotros tenemos mucho que explicar por eso hoy me voy contento de este espacio de salir por arriba con el concepto de voto cómplice que tiró el querido Pepe Batella y esto que tirás vos que también es una síntesis para seguir trabajando porque el título invita a seguir leyendo e interpretando mi ley en Netanyahu querido Jorge un abrazo muy grande y nos seguimos viendo mañana tenés una convocatoria ¿no? si, si mañana hacemos una conmemoración en la sede central del Partido Comunista en la calle Entre Ríos al Mil donde vamos a plantear el tema un nuevo aniversario de la revolución de octubre en Rusia en 1917 y el espíritu de los revolucionarios de ese momento histórico en el mundo de hoy así que ese mundo incluye por supuesto la República Argentina ¿en qué horario? así que bueno a las 18 horas y además se va a televisar por la televisión sindical o sea que ahí lo pueden ver perfectamente en vivo y en directo pero si quieren participar Entre Ríos 1033 a las 18 30 horas empezamos la actividad que se llama la revolución rusa y la actualidad bueno muy bien y este contra estos grupos neopasaliberales el espíritu de aquellos revolucionarios de Rusia en 1917 bueno gracias Jorge y les digo a los que nunca fueron a la sede del partido comunista de Entre Ríos 1033 vayan para escucharlo a Jorge para seguir con esta temática y ver cómo se relaciona la revolución del 17 con la actualidad pero también para ver un edificio histórico que algún día tendrá que ser puesto en valor porque tiene muchos años alguna vez Patricio Chegaray me lo hizo recorrer y conocer una biblioteca muy importante es el edificio del partido comunista ahí en Entre Ríos 1033 un abrazo y nos vamos un abrazo un abrazo un abrazo grande adiós nos vamos a Paz Rúzica